Ya destapando, destapando la pachamanca. ¿Ya subieron el volumen? No. Dile, dile, dile. Papá, sube el volumen. ¿Puedes gastar el volumen? ¿Puedes escuchar acá? ¿Puedes bailar acá? Sí, sí, corre, corre. Antes creo que él se cayó, ¿no? Sí, pobrecito, su ojito estaba cambiando. Uy, mira, el olor. El olorcito. Calientito. Acá sí se puede revolcar uno por el frío. Ya hace muchísimo frío. A ver, a ver que lo abran. Destapa. Están destapando la pachamanca a la tierra. ¿Caliente? Sí. 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 Qué rico. Mira, mira, mira allá. Ajá. Guau. Uy, qué rico el olor. ¿Está cocido? Caliente. Uy. ¿Está cocido las habas? No. Falta. 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 Falta todavía. Falta. Falta todavía. Falta todavía. Un rato más. Pasame uno. A ver a mí. vamos a acabarlo como se nota que la gente está con hambre ah si porque todavía no se abre un poquito falta vamos a volver